hola hola gente que tal como están espero que estén súper súper bien sea mi vídeo sin nueve más del canal último día de la puse hagamos más misión citas para conseguir algunos que otros requisitos más pruebas y comida alimentar agones digas bien las ligas que ya no tengo comida ya no me da el dinero para seguir haciendo cosechas vayamos directo a las ligas las pruebas hasta el día de hoy esta prueba de monedas tablero hasta el día de mañana 36 minutos vamos a avanzar un poco de lo que son estas ligas son cinco que necesito que consigue uno que otro dragoncito por acá pero bueno vamos a avanzar las ligas y mientras yo los dejo estén en automático bueno el día de hoy como el título voy a estar mencionando lo que son las fechas de los happy hour para este mes de julio si 2023 si se había aterrado si me demoré disculpen pero ya les traigo la información así que todavía no se preocupen que las fechas todavía están un poco lejanas así que van a tener tiempo para poder conseguir lo que son los oros como bienes heroicos legendarias épicas muy raras raras o comunes sea el dragón que quieran invocar o potencial ya depende de ustedes bueno le voy a poner una vez la imagen ponemos una vez a mencionar esto que también ya lo puedes encontrar esto en el fanpage si abajo les presenta lo que es el mismo fanpage vaya si quieren compartirlo pueden hacerlo pero tener crédito al fanpage y el canal y bueno como siempre haciendo declaraciones que las fechas que pueden variar de acuerdo a si pues el dragón city mismo social point que de repente puede ser algún cambio en la fecha último momento por diferentes motivos como eventos o mini eventos que provoca en lo que es un cambio en las fechas o sea y si eso sucede yo los voy a estar trayendo otro vídeo haciendo la corrección bueno y una vez pongamos el happy hour de invocación la próxima semana si para la próxima semana el día 13 de julio vas a poder tener lo que es un happy hour de invocación 24 horas lo que dura este happy hour para que puedas invocar el dragón que quieras bueno en efecto en efecto los dragones que son de 200 que necesita 200 euros por invocar o aquellos dragones que necesita 500 euros por invocar puedes invocar a cualquier dragón solamente usando un orbe de este dragón y 99 orbes como dinercias heroicas o generales pero como dije eso si es que para invocar estos dragones necesitas 100 orbes por ejemplo hay los nuevos dragones heroicos como este dragón juguete o este dragón el nobre dragón es el dragón mayo que estoy ahorita actualmente usando que ya no son de 100 orbes de 100 orbes como antes con los antiguos dragones heroicos sino que ahora son de 200 orbes entonces para eso ya no vas a necesitar uno si no vas a necesitar 101 Orbex Para poder invocar al dragón heroico O dragón legendario Porque también En esa En esa categoría entran los dragones legendarios A mí me refiero a los dragones Corruptos, dragones karma Los dragones de The Walking Dead Los dragones ascendidos Los dragones cercanos Los dragones redentores Sí Persesión dual Esos dragones que necesitan 200 Orbes para poder invocarlos Lo vas a poder invocar usando Solamente 101 Orbes y los demás Lo puedes completar con 99 Orbes Como Inés Y claro, también en esa categoría entran los dragones Heroicos Que son de 500 Orbes Que ya saben cuáles son El noble dragón El noble dragón titano oculto El noble dragón El temporal corrupto El noble dragón Normas redentoras Y el anterior dragón Que es el noble dragón ascendido Supremo Sí Ah, y el noble dragón karma maestro Esos dragones necesitas 500 Orbes para invocarlo Vas a necesitar 400 Orbes de los dragones Y lo demás lo puedes completar Con 99 Orbes como Inés Bueno Sigamos Para el 20 de Julio Estoy viendo lo que es un happy award De potenciación Sí Y acá si vas a poder potenciar A los dragones que quieras Solamente ya depende Cuántos orbes como Inés heroicas O legendarias Tienes disponible Para que puedas llevar a tu dragón A una estrella A dos estrellas A tres estrellas A cuatro estrellas A cinco estrellas Y también las gemas Que quieras gastar Porque son de 24 horas A menos que haya un happy hour De potenciación De 48 horas Que a veces sucede No es siempre Son eventos especiales De potenciación Lo mismo puede ser Que el happy hour Puede ser que Sea de 48 horas Pero normalmente Son de 24 horas Eso solamente es Cuando hay eventos De potenciación Normalmente Pero Lo común Son 24 horas Y como dije Acá Si no es necesidad De que Tengas una cantidad Específica Para potenciar al dragón ¿No? Solamente con Orbes como Inés Ya sea heroicas O legendarias Vas a poder potenciar A tu dragón Al que quieras Heroico Ya sea el karma Ya sea Persección dual Ya sea Lo que es El dragón Estito no oculto El karma maestro Normal redentor El ascendido supremo El vampiro budista El karma maestro El temporal corrupto Solamente con Orbes como Inés Nada más Vas a poder potenciar Sí Acá si no hay excepción Acá si no hay un límite El límite es La cantidad de orbes Que tengas Y la cantidad de gemas Que tengas Para adelantar Lo que son las Potenciaciones Bueno Esas son las fechas De los happy Awards De invocación Muy potenciación Por este mes De julio 2023 Por el momento También Creo que ya Sacaron Lo que es El happy Award De aceleración Con estas nuevas Formas De ver videos Que hay algunos Que puedes adelantar Hasta dos horas Pero realmente Son dos Dos veces Que puedes adelantar Videos Cruces O cruziones De dos horas Pero ya El happy Award De lo que era De aceleración Parece que ya No lo voy a tirar Porque ya no hay fecha De ese happy Award Bueno Esas son todas Las informaciones Como dije El happy Award Para este mes De julio 2023 Como dije Cualquier cambio Variación En la fecha Y luego Les voy a estar Haciendo Saber Con un nuevo Video Corrigiendo Las fechas Bueno Acá Por fin Dos de estos Más Y consigo Completar Lo que es La misión Vamos a ver Si lo podemos Completar Tranquilamente Pero bueno Si te gusta El video Te gusta El contenido Próximo Enfuerzo Valoras Lo que es La información Pues si me te Que te suscribas O me tienes Que en el Clique O botón Que dice Suscripción Deja tu Por eso Un like Comenta Y comparte Y no te olvides De activar La campanita De aplicaciones Para que yo Te avise Cada vez Que suba Un nuevo Video Si No sabes Cuanto Me apoyas Comentando Compartiendo Y dejando Tu pulso Like No te olvides De echar Un beso Para este canal Que Ya Prontito Prontito Voy a estar Revelando Más Información Sobre la Próxima Isla De este Evento La Última Isla La Isla De laberinto Riquezas De dragón Riquezas Último dragón De esta Evento De Fuerza De la Libertad Y Claro Que voy También Voy a estar Revelando Información Sobre El Próximo El Dragón Heroico Que Se va Venir Para Este Mes De Julio 2023 La Carrera Del Noble Dragón Escala De Cual Ya Hablé En el Video Donde Menciono Los Eventos Para Este Mes De Julio 2023 Así Que Estén Atentos Que Prontito Prontito Toda Esa Información La Van A Tener Tanto En El Fanpage Como En El Canal Bueno Estaba Apreciando Los Comentarios Del Que Comentaron Comentaron El Video Si Me Quieres Que Tu Comentario Aparece En El Próximo Video Si Me Tienes Que Hacer Como Simple Comentar Apenas Sal La Video Presión Que Tienen Activa La Campanita Notificaciones Que Casi Somente Si Se Subo Un Nuevo Video Y Podrás Comentar Apenas Salga El Video No Te De Pasar Por Ser Los Presiones Y Ver Los Más Videos Comenta Comparte Deja Tu Curso Like No Se Cuanto Me Apoyas Si Y Bueno Quiero Terminar De Hacer Esta Prueba Reclamar Lo Que Es Esto No Puede Ser Ese Siempre Me Da Problemas El Karma Maestro Es Uno De Los Mejores Dragones Heroicos Que Dijo Esa Vía Vamos A Probar Con Otro Dragón A Ver Si Lo Podemos Matar Por Fin Listo Reclamamos Acá Última Batalla Otros Ocho Momentos Puzzle Y Bueno Bueno Suerte Consigiendo Su Dragón Utopía Se Pido Se Venga Master City Chao A Todos